La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha informado sobre las líneas de subvenciones recogidas en la Orden de 21 de junio de 2024, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y en el mercado ordinario de trabajo. La delegada ha estado acompañada del Delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez. Mercedes Colombo ha destacado que con un presupuesto de 9 millones de euros para la provincia de Cádiz, estas subvenciones se enmarcan dentro del compromiso del Gobierno andaluz de garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas con discapacidad. En una reunión técnica mantenida con los responsables de diferentes centros especiales de empleo de la provincia de Cádiz, ambos delegados, junto a técnicos de la Delegación de Empleo, han explicado las novedades de estas líneas de subvenciones cuya convocatoria está próxima a publicarse. El objetivo principal de esta orden es facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad, tanto en el mercado protegido como en el ordinario. Las ayudas están dirigidas, por una parte, a centros especiales de empleo con cuatro líneas. Línea 1, subvención a la inversión fija vinculada a la creación de empleo indefinido con presupuesto provincial de 185.000 euros. Línea 2, subvención al mantenimiento de puestos de trabajo con una asignación de 8.807.000 euros. La línea 3, subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas con 5.000 euros presupuestados. Y la línea 4, subvención para financiar unidades de apoyo. Por otra parte, pueden concurrir a estas ayudas empresas del mercado ordinario. Sería la línea 5, subvención a la creación de empleo indefinido con 60.000 euros de presupuesto. Y la línea 6, subvención para la eliminación de barreras y adaptación de puestos de trabajo con 5.500 euros. Mercedes Colombo ha subrayado que las personas con discapacidad representan una parte significativa de nuestra población y a menudo enfrentan barreras que dificultan su integración plena en la sociedad. El empleo, un derecho fundamental, es clave para su inclusión efectiva. Las nuevas bases reguladoras de estas ayudas se establecen como un mecanismo crucial para asegurar y materializar los derechos de estas personas en el ámbito laboral. La línea 1 ofrece hasta 15.000 euros por nueva contratación o transformación de contrato en indefinido, con incrementos adicionales para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo, mujeres y mayores de 45 años. En la línea 2, la subvención se basa en el coste real del empleo, siempre que se cumplan los requisitos de permanencia en el alta en la seguridad social. La línea 3 proporciona hasta 1.800 euros por persona para la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas. Finalmente, la línea 4 concede 1.440 euros anuales por persona para financiar unidades de apoyo en centros especiales de empleo. La línea 5 ofrece ayudas de entre 5.000 y 8.000 euros, con incrementos adicionales cuando la contratación se realice por personas trabajadoras autónomas o por una cooperativa o sociedad laboral que contraten a su primera persona empleada. La cuantía de la subvención de la línea 6 será de hasta 1.800 euros por persona trabajadora con discapacidad, contratada en plantilla durante un periodo mínimo de seis meses. Los beneficiarios directos incluyen centros especiales de empleo, empresas privadas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro. Los destinatarios finales son personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, incluyendo aquellos con parálisis cerebral, trastornos de salud mental, discapacidad intelectual o del espectro autista y discapacidades físicas o sensoriales con un grado igual o superior al 65%. Las subvenciones eran compatibles entre sí, excepto entre las líneas 2 y 4, cuando una misma persona trabajadora sea parte de una unidad de apoyo. Además, se ha simplificado la tramitación del procedimiento de concesión, reduciendo las cargas administrativas y agilizando el pago de las ayudas.